Bueno, ahora nos estamos organizando dos veces por semana en cada barrio. Son varios estudiantes, los facilitadores que están haciendo el programa. Así que venimos bastante bien, la respuesta de la gente es bastante positiva. Son varios los que están participando, así que venimos bastante bien. ¿En qué barrio están trabajando? Ahora estamos trabajando en el comedor Ilusiones, en la localidad de Las Higueras y en el barrio Alverde. Ya hace más de ocho años que venimos trabajando con la alfabetización de adultos, así que venimos bastante bien. ¿Y cuál es la modalidad que realizan? ¿Cuáles son algunas de las actividades? ¿Cómo se organizan? Nosotros trabajamos en alfabetización bajo el programa Yo Si Puedo, que es un método cubano, que es a través de videoclases, pero siempre lo vamos acomodando según el participante. ¿Y cómo es la participación de los estudiantes de la universidad que se acercan a colaborar con este tipo de talleres? Es bastante positiva. Este año aún más que años anteriores. Actualmente hay entre 20 estudiantes, estudiantes y graduados que están participando del programa. ¿Y la participación de la gente en los barrios? Viene bastante bien. Generalmente nos cuesta un poquito por ahí al principio, pero una vez que se engancha y empiezan las primeras clases, ya todos siguen y lo terminan. Por último, Florencia, para aquellas personas que quieran acercarse, para participar, para colaborar, ¿cómo pueden hacer? Nos pueden escribir en nuestra página de Facebook. Tenemos dos páginas, una que es Articulación Social FURC y la otra que es Alfabetización FURC. Nos dejan un mensaje ahí y nosotros seguramente se lo contestamos y coordinamos un día para juntarnos.